Bueno señores, hay más, señores, hubo una demanda que le pusieron a David Ortiz, una señora le puso una demanda el día pasado, ese expediente lo habían archivado y todo eso, pero hay una objeción para que no archiven el expediente, porque ese expediente, señores, en este país hay una cuestión que hay que investigar a fondo, llegar hasta el fondo de eso, que es la práctica de algunos abogados, que ellos nunca quieren que los casos de se resuelvan, sino que sigan porque a ellos les interesa cobrar. Y no quiero decir que sea el caso de este abogado, pero hay litis entre personas que han tenido una relación sentimental, que quienes la empeoran y quienes la abonan para que siga ese pleito son los abogados. Y yo he visto casos de abogados que han estado estafando a algunas mujeres que la ponen a sacarle dinero a su expareja para ellos recibir beneficios, los abogados. Y eso es espantoso lo que ha pasado entre algunas parejas con esto. Entonces, este caso de David Ortiz ha llegado lejos, ya de que estaba archivado, pero sin embargo fueron a los tribunales. La audiencia que estaba pautada para este día fue reenviada, porque es que siempre tienen, siempre tienen una cojeción o algo. Entonces, aplazaron para el 26 de enero esa audiencia que le estaban conociendo. Dice que porque la fiscal del Instituto Nacional está tratando de proteger y ayudando a David Ortiz. Vamos a ver lo que dice el abogado que está enfrentando a David Ortiz en este caso. Vamos a la prensa nacional, a través de ustedes amablemente, que la audiencia de hoy el señor David Ortiz no compareció, como siempre, que nunca comparece, y pidió al tribunal una nueva oportunidad para comparecer. La audiencia fue fijada para el día 26 de enero. Esperemos que ese día, por fin, él cumpla con su palabra y venga a defender su posición. ¿Cuál es su posición? Aparentemente, no reconocer ni dar la cara ante la justicia, con el contubernio punible de la Fiscalía del Distrito Nacional, a la cual hemos sometido a la magistrada Rosalba Ramos, ante la Inspectoría de la Procuraduría General de la República, toda vez que ha cometido desacato contra sentencias judiciales y ella entiende que es un poder del Estado que está por encima del bien y del mal. Lamentablemente, esta situación ha postrado a los pies de la fiscal del Distrito Nacional a la justicia, que a pesar de dictar una sentencia definitiva que ordena que se presente acusación contra el señor David Ortiz, la fiscal lo que hace es que archive el expediente en violación a los derechos de la señora Faria Almanzar. Esperemos que el día 26, primero él cumpla con su promesa de comparecer y segundo, que la Inspectoría del Poder Judicial, en este caso del Ministerio Público, tenga un resultado contundente contra esta fiscal que se entiende por encima, reitero, del bien y del mal. Muchas gracias. Lo depositamos el día 29 de noviembre, vamos a la Fiscalía, a la Procuraduría de este viernes de nuevo, a ver si designan un inspector para poder establecer por qué razones la Fiscal del Distrito Nacional archiva un proceso que la segunda sala de la Corte Penal ordenó que se presentara acusación. Ella se entiende aparentemente en este caso por encima del bien y del mal. La objeción a ese archivo ilegal y desacatante de la fiscal que hizo, a pesar de que la sentencia de la segunda sala de la Corte ordenaba que presentara acusación. De eso se trata. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está el caso. Vamos a esperar a ver si el día 26 acude David Ortiz y se puede efectuar esa audiencia. Aunque ahora tomó un nuevo giro, porque ahora este abogado está sometiendo un pleito a la fiscal del distrito, a la inspectoría y la inspectoría de la Fiscalía de la Procuraduría. Tiene un pleito con esta magistrada, con esta fiscal del Distrito Nacional quien le hizo una acusación al inspector de la Procuraduría de que estaría acusándola. Ahí tiene de todo esta señora contra el inspector general, Juan Medina Santos. Vamos a esperar a ver en qué para este caso del conocido jugador de grandes ligas, David Ortiz. ¿En qué para esto? ¿A qué va a llegar David Ortiz con esta señora? No sé si van a ver si van a ir a juicio de fondo o si por el contrario se va a buscar un arreglo y se va a dejar eso así, que es lo que yo estaba esperando, que en cualquier momento se buscara un arreglo y que terminaran eso. Pero aparentemente es para adelante que va el asunto. Ya regresamos con más del contenido de este espacio en política.